case 2 animatronic survival tiene su historia dos años antes de lo acontecido en el primer juego se divide en varios capítulos y en esta oportunidad conocerás la historia resumida de aquellos que están disponibles en el capítulo 1 llamado el pasado no se olvida se comienza con jack bishop el hermano del protagonista del juego anterior despertando en su oficina descubriendo que matthew su colega ha desaparecido él es contactado por alguien desconocido una figura misteriosa que habla con jack solo por teléfono y que parece ser el creador de los animatrónicos que ahora deambulan por los pasillos de la oficina jack estuvo involucrado en un incidente no revelado razón por la cual el desconocido busca castigarlo desatando a los animatrónicos para cazarlo jack vaga por los alrededores hasta dar con el cadáver de un oficial y en esa misma habitación tiene el primer encuentro con un animatrónico de cat junto con una tableta encontrada escapa del lugar y se dirige a la oficina sigilosamente en un intento de llamar a la policía una vez ahí el desconocido se lo impide y le corta la energía al edificio dejando a oscuras el lugar y la tableta sin funcionar jack deberá ingresar a la sala del generador lo que requiere un pase múltiple que se encuentra en el almacén una vez recogido una parte del pase en un escritorio jika aparece sosteniendo la otra parte con su cola jack al quitársela se dirige a la sala del generador para llevar a cabo el restablecimiento de la energía después de cargar la tableta con escasa batería y recuperar una palanca del almacén intenta abrir la puerta de la cocina pero en ese momento aparece the owl impidiendo el paso con ayuda de la tableta haciendo ruido en otra habitación jack aprovecha la oportunidad de abrir la puerta sin embargo en ese momento aparece the cat para emboscarlo jack logra aturdirlo no obstante el personaje caerá a un gran agujero que hay en ese lugar dando fin al capítulo número 1 en el capítulo número 2 llamado venganza jack bishop se despierta en su habitación después de caer en el gran agujero en la cafetería del episodio número 1 cabe destacar que este episodio es un recuerdo del pasado y transcurre mientras jack cae en el agujero de la cafetería al deambular por la cocina la puerta del refrigerador está abierta por razones desconocidas y al cerrarla hará que se rompan las ampolletas del lugar luego recibe una llamada telefónica de una persona desconocida en el teléfono del vestíbulo de entrada revisar el baño y luego la habitación de su hija emily provocará que jack experimente una alucinación en la que camina por un largo pasillo con interminables puertas y candelabros mientras avanza escuchará la conversación de una enfermera con una voz desconocida se desconoce de quién es la voz masculina pero se sospecha que pudo haber sido jack en un intento fallido de que el personal médico desconecte a quien debía eliminar según la misión luego de salir de la alucinación jack se dirige al sótano y tiene el encuentro con dibull un toro animatrónico con quien estará encerrado intentando sobrevivir jack debe aguantar hasta que el temporizador de la puerta de escape llegue a cero una vez logre escapar vuelve a recibir una llamada del mismo desconocido de antes al finalizar la llamada toca en el timbre de la casa y al salir jack se percata de un paquete que ha sido dejado en su puerta no se sabe que hay en su interior pero a juzgar de la reacción de jack tiene relación con su querida hija emily y se da por finalizado el capítulo número 2 en el capítulo 3 llamado residuos biológicos se comienza con jack bishop despertándose después de caer por el gran agujero del episodio 1 para darse cuenta que está en un búnker se percata de que el animatrónico de cat también ha caído junto a él al deambular por el entorno mientras esquiva a los animatrónicos que yacen en el lugar ya que descubre los secretos de una instalación de investigación desconocida mientras camina por el lugar ya que experimenta alucinaciones involucran flashbacks y la voz de un hombre desconocido que realiza experimentos este hombre se dirige a un tal doctor didgy uno de los encargados de hacer experimentos se revela que las alucinaciones son causadas por el gas de cloruro epicurio que estaba siendo desarrollado por el laboratorio oculto que induce alucinaciones al exponerse y deja a la víctima vulnerable a la sugestión esto es lo que hizo que jack experimentara los flashbacks y lo que hace que se visualice a sí mismo en diferentes lugares que no se vinculan físicamente entre sí se da a entender que los animatrónicos encontrados durante este episodio no están físicamente presentes y son productos del gas cloruro epicurio lo que los convierte en alucinaciones esto está respaldado por el hecho de que el cuerpo roto del gato se encuentra en el área de inicio y no desaparece de su lugar incluso después de que el gato comienza a patrullar en el búnker después de ingresar por un conducto de ventilación jack será teletransportado al departamento de policía de aurora al caminar por el lugar de wolf y de cat comenzarán una persecución hacia el personaje y la única opción es correr al contestar una llamada telefónica suena una voz saludando a bichok y nuevamente es teletransportado a una gran área de hangar muchas puertas que ahí se encuentran llevan a distintos lugares como hospital, visión, iglesia, etc al coger un elevador jack finalmente llega a las afueras de un bosque pero antes de poder salir a apreciar al entorno recibe un disparo de un desconocido mencionando que era el mejor camino a tomar momento después se observa una escena en el cual jack se levanta herido y avanza en direcciones al bosque dando final al capítulo número 3 de momento el juego solo llega hasta este episodio que ha sido lanzado hace aproximadamente 3 años la esperanza parecía perdida para el desarrollo de un siguiente capítulo pero los creadores han dado una buena noticia el capítulo 4 está siendo desarrollado y la meta es lanzarlo antes de finalizar el año ¿qué crees que pasará en el nuevo capítulo? ¿tienes alguna teoría? puedes dejármelo saber en los comentarios y listo hasta aquí estaría llegando el resumen de este juego si te ha gustado déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima cuídense y que tengan un excelente día